Hola amigos de Terra TV, es un gusto y un placer enorme que nos acompañen en otra emisión más de la entrevista El día de hoy nos acompaña aquí en el estudio Miriam, señales un aplauso, vamos poquitos de aquí para Miriam ¿Cómo estás Miriam? Muy bien, ay yo, estoy bien prendida Muy bien, muy contenta de estar aquí en este video chat Y bueno pues les traigo lo que es mi nuevo material que se llama Cambio de Piel Cambio de Piel, tu más reciente álbum, ¿cuántos llevas ya en toda tu carrera? Seis, fíjate que he tenido la fortuna de hacer un disco al año Yo creo que eres de los egresados de la academia la que más ha grabado álbum, ¿no? Pues ahí vamos, ahí vamos, este, llevo ahorita seis discos, un disco por año gracias al apoyo y al cariño de la gente Que me ha seguido desde un principio y bueno pues que me sigue apoyando hasta este momento Y vienes a promocionar, bueno tu primer sencillo, ¿qué es? Dejarse la suerte ¿De qué habla la canción? Dejarse la suerte habla, bueno pues cuando de repente, muchas veces le queremos dejar todo el paquete a la suerte Decimos, no, pues a ver qué pasa, a ver si, a ver si, y a ver si tengo suerte No, no hay que dejarle nada a la suerte, hay que luchar por lo que uno quiere Y bueno pues este tema habla de una chava que va y le dice al chavo, ¿sabes qué? Te vine a buscar porque me moría por verte, porque no, no podía soportar el tan solo imaginar que alguien más pudiera tenerte, ¿no? Entonces, pues este, va y lucha por lo que quiere, ¿no? Y hay que luchar por lo que uno quiere en todos los sentidos, en el amor, en la carrera, en todo Y aparte de estrenar el disco, bueno también estás estrenando el look Así es Y aquí estamos viendo ahí con tu corte y en moderna ¿Qué tal? Y aparte, bueno también sabemos que en tu vida personal también estás ya enamorada, ¿no? Así es, muy enamorada de un regio montano y bueno pues estrenando todo, este año estoy de estreno Este año estoy de estreno Estrenando discos, estrenando novios, estrenando nueva imagen también, una imagen muy intensa, igual a mi material Y bueno pues es un disco completamente inédito, son 12 temas, es un disco muy muy pop, hay baladas, hay pop rock Y bueno pues los invito a que lo conozcan Pues bueno antes de seguir platicando más de este álbum, de este tu sexto álbum Vamos a explicarle a la gente la mecánica para que empiecen a mandar sus comentarios, sus preguntas, sus saludos, sus piropos Todo para Miriam Ahí ustedes están viendo el player y aquí en la parte de abajo hay una zona para que ustedes envíen sus comentarios Entonces ahí los van a estar enviando y vamos a tener un moderador, se los vamos a pasar a Miriam Y bueno para que ustedes, bueno para que ella les conteste de viva voz a todos ustedes Ahora si Miriam platícame, este álbum cuando lo grabaste, quien te lo produjo Bueno lo grabé en España y el productor es Mariano Pérez que es un gran gran amigo y es un gran productor Y bueno pues había tenido la oportunidad de trabajar con él en uno de mis discos en Vete de aquí Pero solamente habíamos hecho dos temas y bueno pues el homenaje a Ana Gabriel que fue mi disco anterior lo hizo él Y ahora hizo este disco inédito que ya teníamos como la espinita los dos de hacer un material de temas inéditos Y bueno pues estamos muy contentos con los resultados que ha tenido este nuevo material, muy satisfecho Oye excelente disco el del homenaje que le hiciste a Ana Gabriel, estuvimos me acuerdo platicando ahí de todo esto Y bueno en este disco tu tienes la oportunidad de escribir alguno de los temas Si hay un tema que se llama Sola que lo escribí con estos chicos guatemaltecos de Angels con Jimmy y Max Arabia Hicimos este tema y hay temas también de Rayleigh, de Mario Dom, hay temas de Carlos Macías Hay un tema que me escribió Carlitos Macías especialmente para mí que se llama Ya lo ves que es un tema que me encanta Hay un tema muy atrevido que se llama Úsame que compuso, que compusieron unos chicos españoles El sencillo que lo hizo América, hay temas de Concheta Constanzo y bueno pues un sinfín de temas Se refleja tu nueva etapa en esta vida aún más madura Yo creo que igual a lo mejor no estás dejando de lado aquella Miriam que conocimos en la academia Que era pues una persona muy inocente, se ve que la vida ya la trató Y bueno se ve que ya tienes los temas más maduros como dices Úsame Es un tema que bueno, dinos de qué hablas Fíjate que es un tema muy atrevido y en sí es un tema muy, un disco perdón, muy atrevido Hasta las fotos son atrevidas Como tú dices Que nos había dicho que no iba a posar así pero miren Cada disco marca una etapa diferente y bueno pues ahora es una Miriam muy decidida Aquí no está la foto que está más atrevida ¿Cuál, cuál? Una que estás así como del lado que es la que tenemos ahí en el portal, ahí chequenla señores Pero bueno, se nota, es un reflejo ahora sí de esta nueva etapa que estás viviendo Y continúa, perdón Pues como te iba diciendo que cada disco va marcando una etapa diferente Y este marca una etapa de repente vemos una Miriam muy enamorada Una Miriam que sufre por desamor Y en este disco hay una Miriam muy atrevida y muy decidida Y pues esto es algo que se puede apreciar desde las fotografías del disco Desde la nueva imagen En cada uno de los temas hay una historia diferente por contar En este tema especialmente de Úsame Pues es un tema, yo creo que es lo más atrevido que he hecho De repente siempre he cuidado mucho mi material Porque yo sé que me escucha un público muy familiar Que era el público que me veía dentro del programa Y bueno pues cuido mucho, mucho esa parte Pero también me gusta ofrecer cosas diferentes en cada disco Y arriesgarme, atreverme a hacer cosas diferentes A proponer en cada material cosas nuevas ¿Es por eso que se llama cambio de piel? Cambio de piel porque si es un cambio que viene desde el interior Hasta hacia afuera Pues un cambio que ya era muy necesario Tenía mucho la inquietud por ejemplo de hacer un disco inédito Después de venir de un disco que es un homenaje a Ana Gabriel Que son grandes temas Tenía mucho la inquietud de hacer este cambio de piel ¿Incluyes ahora un tema que no sea balada en este disco? Fíjate que qué bueno que me haces esa pregunta Porque ya te habíamos escuchado acá en Género Grupero y todo eso Qué bueno que me haces esa pregunta Porque si es bien importante de repente podemos escuchar el sencillo en la radio Y de repente nos vamos con la creencia de que todo el disco es así El primer sencillo de dejárselo a la suerte es una balada Pero este disco viene súper pop Como te digo hay baladas pero también hay mucho de rock pop Entonces está súper bien balanceado Está una balada, una pop, una balada, una pop Y hay cosas muy muy atrevidas Como en el tema de Yo Sin Ti Me sale la rockera que traigo por dentro Pero es un disco completamente pop No hay nada de grupero en esto ¿Qué te pareció haber incursionado en lo grupero? Fíjate que tenía mucho la inquietud Porque bueno pues como buena regia es algo que traigo en la sangre Es algo natural en mí y que tenía como las ganas de hacer algo grupero Y en el disco de Bete de aquí me di la oportunidad Sin descuidar lo que ha sido siempre lo mío Que es el pop y en sí las baladas de garra y intensas así como yo Que salen ¿no? Que salen del alma Ya llegaron los primeros comentarios Miriam Dice Enrique Hola Miriam soy Paisano ¿Cómo estás? Hola ¿Qué tal Paisano? Dice Ernesto hola Lucía es bonita con Lucía es bonita ropa transparente Hace unos días dieron en ventaneando Ah en ventaneando Pero me iba transparente Trae un vestidito negro O sea que me voy a sacar una nota ahí ¿no? Ah ok Dice Dice Ernesto hola Dice Ernesto hola Dice Ernesto hola